¡Psh! ¡Psh! ¿Era vez que come con aletas? ¡Psh! Mire a Dani, piensa que es muy pequeño. ¡Dani! Mira a Dani, mira, mira, mira. ¡Psh! ¡Imaida piensa que es muy pequeño. ¡Psh! 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 ¿Qué quiere ver? ¡Bene televisión! ¡Dani! ¡Dani ve! ¡Ay, quietos, quietos! ¡Quitos! ¡Mira a Dani! ¡Psh! ¡El pequeño él...